Catán rescatan a tres pescadores de la embarcación San Crisanto 10, la cual se hundió hace apenas unos días. Nuestro compañero Valentín tiene todos los detalles. Valentín, buen día. Así es, tres pescadores sobrevivieron tras náufragar en el mar y luego ser rescatados por una embarcación. Todo quedó grabado. Se trata de un video que muestra cómo estos hombres de mar se encontraban a flote luchando por su vida. Entonces los tripulantes del barco Propemex 14 auxiliaron a estos hombres para llevarlos a tierra firme. Fue el sábado por la madrugada que Jonathan, Alberto y Wilbert pisaron tierra donde familiares ya los esperaban. Sin embargo, representantes de pesca informaron que faltan dos hombres que también venían en el bote San Crisanto 10, que de acuerdo con las coordenadas se encontraban al norte del puerto de Celestum. De igual forma también se confirmó que tres pescadores del puerto de Cisal aparecieron con vida y se reportan como estables. Con esto ya son 10 pescadores que se encuentran perdidos en la costa yucateca en las últimas tres semanas. Mi reporte desde Yucatán. Un saludo. Valentín, muchas gracias. Estaremos pendientes porque todavía faltan dos personas que están desaparecidas.